Señoría, le voy a hacer una radiografía de quiénes son los autónomos y las autónomas en nuestro país. Fíjese, son 3.340.000 personas, de los cuales, señor Movellán, 2.030.000 son personas físicas. De estos, pues una pequeña parte, un poquito más de 400.000, tienen alguna persona contratada. Y fíjese, en la parte superior, en la horquilla de arriba, hay casi un millón de autónomos y autónomas que forman parte de fórmulas societarias. La pregunta que le hago yo al Partido Popular es, cuando ustedes hablan de proteger a los autónomos y autónomas, ¿a quién se refieren? ¿A los de arriba o a los de abajo? Yo le soy clara, el Gobierno de España se dirige a esa mayoría social de autónomos, que son 2.030.000. Me gustaría saber qué defiende el Partido Popular. Pero fíjese, respondiendo a la pregunta, a usted le voy a dar dos datos, señor Movellán. Uno, uno, la protección que han recibido los autónomos y las autónomas en nuestro país ha sido histórica. Un millón y medio de trabajadores y trabajadoras han percibido una prestación por cese de actividad, busque en los anales de la historia. No ha existido jamás uno de cada dos. Y el segundo dato, señor Movellán, ¿sabe cuánta inversión pública ha supuesto esto? Se lo voy a decir también. 11.600 millones de euros. Busque usted también en cualquier Gobierno del Partido Popular o del Gobierno de la historia democrática de España y dígame si encuentra algo semejante, señor Movellán. Ya le digo yo que no, le parecerá poco la inversión pública para los autónomos. Pero fíjese, estoy segura de que fue muy buen recibida por el conjunto de los trabajadores de nuestro país que por primera vez no tuvieron que bajar la persiana en nuestro país. Esto es la política, señor Movellán. La política no es lo que estamos viendo estos días en su partido, en el Partido Popular. Ustedes, como les vengo diciendo, no están capacitados para gobernar. No dedican ni un minuto al día de su tiempo a preocuparse por los problemas de la ciudadanía. El Gobierno de España sigue trabajando por su país.